Aquí en León el dirigente del Movimiento Ciudadano, Rodrigo González Zaragoza, anticipa que habrá aumento en el costo del transporte público empezando el 2016, iniciando la nueva administración municipal, así como el retiro del subsidio a las personas mayores con esta gratuidad. Dijo Rodrigo González que hay un monopolio prácticamente ya constituido en el servicio urbano y suburbano que controla las tarifas, el acceso a los paraderos, incluso la publicidad, todo ello en medio de un vacío legal para que se apliquen los reglamentos municipales. Esto dijo el dirigente del Movimiento Ciudadano en León. El tema del transporte que es inminente el hecho de que lo van a subir en enero y van a quitar el subsidio para la gratuidad de las personas mayores. Aquí estamos hablando de que hay un monopolio prácticamente en el servicio urbano y suburbano que controla las tarifas, el acceso a los paraderos, incluso ya es el colmo la publicidad. Tenemos un vacío legal, se los he dicho muchas veces a las autoridades municipales, tienen que aplicar los reglamentos, se hacen guajes, incluso desconocen la verticalidad en la aplicación de la reglamentación y de la ley. Y en Salamanca...